¡Aplausos! Que renunciado a todo por poderte amar, no lo puedes negar, puedes decir que alguna vez me equivoqué, eso sí puede ser, pero que no te amé, no lo digas jamás. Que no hubo día triste en nuestro caminar, no lo puedes negar, que te llene la vida de felicidad, no lo puedes negar. Que no hubo noche desolada, porque mis brazos te aguardaban, que fui tu sombra y fui tu guía, que te he querido de verdad. No lo puedes negar, no lo puedes negar, que aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar. No lo puedes negar, no lo puedes negar, que aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar. No lo puedes negar, que te llene la vida de felicidad, no lo puedes negar. Que no hubo noche desolada, porque mis brazos te aguardaban, que fui tu sombra y fui tu guía, que te he querido de verdad. No lo puedes negar, no lo puedes negar, que aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar. No lo puedes negar, no lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarte, no lo puedes negar. No lo puedes negar, no lo puedes negar. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Gracias. 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 Gracias.